En los últimos años, Bill Gates ha dedicado mucho de su tiempo a escuchar a mucha gente y expertos hablar sobre el cambio climático, y ha invertido millones de dólares en soluciones que en un momento u otro han sonado prometedoras. En su gran mayoría, estas inversiones han desaparecido, junto con otros proyectos y empresas que han colapsado. Otras iniciativas siguen en proceso de experimentación, con resultados alentadores. El concepto de los expertos es que aún queda mucho por hacer si queremos salvar nuestro planeta. Convencido por los testimonios de expertos y su propia investigación exhaustiva, Bill Gates ha llegado a la conclusión de que tenemos que llegar a cero emisiones para el 2050. Sabe que es una tarea muy difícil de resolver, ya que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, y será necesario algunos cambios difíciles para alcanzar este importante objetivo. Por difícil que parezca, es algo que debemos hacer, y con el tipo adecuado de innovación y cooperación, podemos lograrlo. El primer punto más importante es, para que nuestro planeta salga de un posible desastre, necesitamos reducir nuestras emisiones de gas efecto invernadero a cero. Cuando Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft en 1975, vivían en Albuquerque, Nuevo México. En ese entonces la ciudad ya estaba bastante calurosa. Las temperaturas subieron a más de 90 grados Fahrenheit, un promedio de 36 días al año. Pero para el 2050 se espera que esta cantidad de días se duplique. A finales del siglo se triplicará. Las consecuencias sanitarias y económicas serán profundas. La razón de este rápido aumento en las temperaturas es que actualmente estamos bombardeando alrededor de 50 mil millones de toneladas de gas invernadero a la atmósfera cada año. Y aunque se están realizando esfuerzos para mejorar la situación, este número no está disminuyendo, de hecho solo se está haciendo más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para empezar necesitamos entender qué son los gases de efecto invernadero y cómo funcionan. Hay muchos gases de efecto invernadero diferentes, incluidos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Algunos son más dañinos que otros, pero el dióxido de carbono por sí solo representa el 70% de las emisiones anuales. Entonces, para simplificar los números, el término colectivo gas de efecto invernadero también se conoce con el nombre científico de dióxido de carbono. Y estos son 50 mil millones de toneladas con los que estamos lidiando. El término gas de efecto invernadero hace un buen trabajo al describir el problema que causan estos gases, ya que dejan entrar la energía del sol, pero no deja que el calor resultante se escape una vez que rebota en la superficie de la tierra. Como resultado, el calor queda atrapado, al igual que el calor dentro de un invernadero. Este es el mismo proceso que hace que el interior de tu automóvil sea más caliente que el exterior en una tarde soleada de verano. El efecto de estos gases de efecto invernadero es que el planeta se está calentando más. Desde los albores de la era industrial, la temperatura global promedio ha aumentado un grado Celsius. Algunas áreas incluso han experimentado un aumento de más de 2 grados. Puede que no parezca mucho, pero a escala mundial lo es. Y hay muchas consecuencias de gran alcance. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas hace que más humedad de la superficie terrestre se evapore a la atmósfera. Como resultado, hay más sequías en todo el mundo, más incendios forestales y más inundaciones en áreas que ya están en peligro de ser consumidas por el agua. En estos días, el 20 al 30 por ciento de Bangladesh se encuentra bajo el agua de forma regular. Este problema solo empeorará y será más común en todo el mundo. Esto significa más personas desplazadas, así como menos hábitats, tanto para plantas como animales. Necesitamos llegar a cero emisiones porque cada segundo que no lo hacemos, la situación empeora. Los gases de efecto invernadero no desaparecen de la noche a la mañana. Se quedan por decenas de miles de años. Piensa en ello como una bañera a punto de desbordarse. Incluso un goteo pequeño, pero constante, hará que el agua comience a derramarse. El punto número 2 es, llegar a cero emisiones será difícil, pero puede y debe hacerse. La verdad es que llegar a cero emisiones no será fácil. Las emisiones nocivas son causadas por muchas cosas que damos por sentadas, como por ejemplo la electricidad, la calefacción, transporte, agricultura en gran escala y las herramientas de construcción tan esenciales como el hierro y el acero. Todas estas áreas requieren un replantamiento serio si queremos alcanzar esta meta. Es más, muchas áreas del mundo se están industrializando ahora cada vez más. Las economías están en gran auge. En general, esta es una buena noticia. Significa que más personas están saliendo de la pobreza y se están volviendo más ricas. Pero a medida que estos países comienzan a tomar medidas para mejorar su infraestructura y construir ciudades prósperas, están adoptando las mismas herramientas de industrialización que nos han llevado a la actual crisis climática. Les sorprendería saber que en los Estados Unidos un galón de petróleo crudo cuesta actualmente alrededor de un dólar, mientras que un galón de refresco es casi tres veces más caro con un costo de 2.85 dólares. Así es, el petróleo crudo es casi tres veces más barato que los refrescos. Todos sabemos que la quema de combustibles fósiles contribuye de gran manera a las emisiones nocivas. Pero podemos culpar a alguien por depender del combustible eficiente como la gasolina y el carbón, dado lo baratos y abundantes que son. Esta es otra de las razones por las que debemos actuar rápidamente. La demanda mundial de energía irá a la alza en los próximos años y debemos comenzar a desarrollar opciones viables que detengan la aceleración de este desastre climático. Durante los últimos dos siglos hemos dependido en gran medida de los combustibles fósiles. Va a ser difícil cambiar la forma en la que administramos nuestras ciudades y fabricamos las cosas que usamos todos los días. Estamos hablando de cosas fundamentales, como la forma en la que operan nuestras redes de energía, la forma en que se fabrica nuestra ropa y alimentos y cómo calentamos nuestros hogares y oficinas. Por eso, el único enfoque realista para llegar a cero es apuntar a cero emisiones netas. Es muy poco probable que dejemos de quemar combustibles fósiles por completo, pero es posible que eliminemos los gases de efecto invernadero restantes que emitimos. Actualmente, los mayores contribuyentes a la crisis climática se pueden dividir en cinco categorías. Fabricar cosas como el acero y plástico representan el 31% de nuestros 51 mil millones de toneladas de emisiones. La electricidad representa el 25%. El cultivo para la alimentación, como plantas y animales, representan el 19%. Moverse, ya sean automóviles, aviones o barcos de carga, representan el 16%. Y finalmente, mantenernos calientes o frescos, tanto como nosotros como nuestras cosas, representan el 7%. El siguiente punto más importante es, llevar la electricidad a cero emisiones requerirá innovaciones importantes. La electricidad es un buen punto de partida porque afecta a todas las demás categorías. En este momento, dos tercios de la electricidad mundial se obtiene mediante la quema de combustibles fósiles. Reducir esta proporción a cero tendrá un gran impacto en la forma en la que hacemos las cosas, como por ejemplo en la forma en la que cultivamos y en la forma en la que nos movemos, etc. A su vez, las fábricas, la agricultura y los automóviles requerirán electricidad limpia para funcionar. La electricidad en sí misma es una innovación relativamente reciente. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos cumplió con una demanda vertiginosa mediante la quema de combustibles fósiles. Las centrales eléctricas queman carbón, petróleo o gas natural. Se usó este calor para hervir agua y luego se usó el vapor resultante para mover turbinas que generan electricidad. Esta sigue siendo la forma en la que se hacen las cosas. Otras opciones como la energía hidroeléctrica y la energía nuclear nunca demostraron ser tan eficientes como los combustibles fósiles. La energía hidroeléctrica requiere la construcción de presas masivas y el corte de las principales vías fluviales. Y algunos desastres como los de Chernobyl, Fukushima y Three Mile Island han dado una mala reputación a las centrales nucleares. Pero si bien estos eventos aún resuenan con fuerza en la conciencia pública, el hecho es que relativamente pocas personas han muerto como resultado de la energía nuclear, especialmente en comparación con las víctimas humanas relacionadas con los combustibles fósiles. Los avances innovadores están haciendo que la energía nuclear sea cada vez más segura. Por lo tanto, existe la esperanza que a pesar de los pocos desastres de alto perfil en nuestro pasado, podemos seguir utilizando las plantas de energía nuclear como una opción de energía limpia. En cuanto a la energía eólica y solar, solo representan alrededor de 7% de la electricidad mundial. Pero se espera que este número aumente, gracias a los incentivos financieros y la financiación gubernamental, se han logrado avances en estos campos, lo que han reducido drásticamente sus precios, pero todavía quedan algunos obstáculos por superar. Un problema es que la energía eólica y solar no son constantes. Obviamente estas fuentes de energía fluctúan dependiendo de la cantidad de sol y viento disponibles en el momento dado. Así que nos quedamos con la cuestión de qué hacer con el exceso de energía en algunos puntos y la falta de energía en otros. Podríamos almacenar el exceso de energía en baterías, pero las baterías tienen sus propios problemas. Son grandes, costosas, pesadas y difíciles de almacenar y transportar. Actualmente no existan opciones de baterías accesibles, lo suficientemente grande como para almacenar energía para toda una ciudad. Y no se espera que la tecnología de baterías produzca mejoras significativas en un futuro próximo. En cambio, nuestros esfuerzos de innovación deben centrarse en la infraestructura. Tal y como están las cosas, las redes eléctricas son viejas, obsoletas y dependen de los combustibles fósiles. Deben actualizarse para permitir que fuentes alternativas como la energía solar y eólica viajen por grandes extensiones de tierra. Y si pudiéramos complementar estas energías con energía nuclear, estaremos en camino de llegar a cero emisiones. El siguiente punto más importante es, la producción de acero, hormigón y plástico generan emisiones de gas de efecto invernadero. Pero puede haber un lado positivo. Ahora veamos la forma en la que actualmente se hacen o producen muchas de las cosas que causan gas invernadero, que representan un tercio de los 51 mil millones de toneladas de emisiones en el mundo. Productos como el acero y el hormigón se reproducen en abundancia en todo el mundo, lo que genera grandes cantidades de emisiones nocivas. Y esto solo aumentará a medida que más países se vuelvan más prósperos. Entre 2000 y 2016, por ejemplo, China utilizó más hormigón que Estados Unidos durante el siglo XX. El acero, el hormigón y el plástico nos rodean. Es difícil imaginar la vida sin ellos. Cada vez que construimos nuevas ciudades o expandimos las actuales, se requieren cantidades masivas de estos materiales. Desafortunadamente, producirlos requieren mucho carbón y calor que se generan a partir de la quema de combustibles fósiles. El acero, la cual es una aleación entre el hierro y el carbón, libera naturalmente parte de este carbono mientras se fabrica. Además, debe calentarse a temperaturas increíblemente altas, temperaturas que son difíciles de crear solo con electricidad. En este momento, calentar combustibles fósiles proporciona una forma fácil y barata de fabricar el acero, pero también significa que una tonelada de acero genera 1.8 toneladas de dióxido de carbono. La producción de hormigón también utiliza combustibles fósiles para generar calor y carbón. En particular, el cemento, un componente clave del hormigón, requiere la quema de piedra caliza, que está compuesta de calcio más carbono y oxígeno. Todo esto se suma a una sombría proporción de 1 a 1. Una tonelada de cemento equivale aproximadamente a una tonelada de emisiones de dióxido de carbono. Los plásticos que pueden tener la peor reputación puede tener un lado positivo en el futuro. Todos los plásticos contienen carbono. De hecho, son un gran lugar para almacenar carbono. La mitad del carbono que se crea al fabricar plástico va al propio plástico, y el plástico es notoriamente malo para descomponerse, lo que significa que el carbón seguirá siendo parte de nuestra vida por mucho tiempo. El problema es que actualmente obtenemos el carbono del plástico mediante el uso de combustibles fósiles, razón por la cual fabricar plástico es barato, pero ese no tiene por qué ser el caso. Cuando se trata de formas alternas y accesibles de crear carbono, ya existen algunas posibilidades interesantes. Uno es la tecnología de captura de carbono. Teóricamente podríamos capturar y utilizar las emisiones de carbono de una planta de energía. Esta tecnología ya existe, pero no es tan barata y eficaz como los combustibles fósiles. Sin embargo, con la cantidad adecuada de esfuerzo y financiamiento, podría ser una fuente alternativa real de carbono. Con respecto al plástico, el uso del carbono capturado podría convertirse en un producto de emisión neta negativa. Estaremos quitando y almacenando más carbono dentro del plástico del que liberamos. El siguiente punto más importante es, podemos reducir las emisiones de la industria alimentaria viviendo de forma más consciente. Es posible que les sorprenda saber que nuestras prácticas alimentarias representan más emisiones dañinas que nuestras prácticas de transporte. Pero con el 19% de los 51 mil millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero, la forma en la que utilizamos el cultivo ocupa el tercer lugar. Esto muestra que las emisiones nocivas pueden llegar de formas inesperadas. Es posible que ya sepas esto, pero el ganado produce mucho metano, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos en términos de contribuir al calentamiento de las temperaturas. Pero sabías que tirar la comida también es un factor importante. Cuando los alimentos se pudren, también producen metano. Y tiramos mucha comida cada año, el equivalente a 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono para ser exactos. Otra causa oculta de las emisiones relacionadas con los alimentos son los fertilizantes. La introducción de fertilizantes sintéticos en la década de 1960 y 1970 supuso un cambio de juego. De un momento a otro la gente pudo cultivar cereales y verduras en lugares donde antes era imposible. El ámber mundial se hundió, pero este avance tuvo un costo. Primero, la fabricación de fertilizantes requiere amoníaco, que generalmente se produce mediante la quema de gas natural. En segundo lugar, el fertilizante contiene tanto nitrógeno que las plantas no pueden absorberlo del todo. Entonces escurre, causa contaminación y se escapa al aire. Eso no es bueno. El nitrógeno es 265 veces peor que el dióxido de carbono, en lo que representa los efectos de calentamiento global. Como resultado, los fertilizantes representan alrededor de 1.300 millones de toneladas de emisiones de gas de efecto invernadero. Los científicos ya están trabajando para crear fertilizantes mejores y menos dañinos, pero también está el problema de la deforestación. Si bien las emisiones causadas por la cría de plantas y animales representan el 70% de las emisiones de la industria alimentaria, el otro 30% es causada por la tala de bosques para dejar espacio para el ganado, el cultivo de alimentos o el combustible. En Sudamérica es principalmente para el ganado. En Nigeria, donde casi el 60% de los bosques han sido arrasados en las últimas décadas con el propósito de crear carbón vegetal. En Indonesia, la deforestación es resultado de un floreciente negocio de aceite de palma. Cuando un problema difiere de un lugar a otro, las soluciones pueden ser difíciles de encontrar, por lo que necesitamos un enfoque global coordinado si tenemos alguna esperanza de llegar a cero. Los gobiernos deben ofrecer incentivos para que los agricultores adopten nuevas prácticas, pero nosotros como consumidores podemos hacer nuestra parte comiendo menos carne, desperdiciando menos alimento y apoyando a las empresas que emplean prácticas limpias. Por último, llegar a cero emisiones requerirá cambios en política gubernamental y la cooperación internacional. Como se habrán dado cuenta, hay muchos pasos que se interponen en nuestro camino hacia cero emisiones, pero también hay mucho trabajo por hacer para adaptarnos y prepararnos para el cambio climático que ya está en marcha. Necesitamos crear mejores sistemas de alerta temprana para inundaciones inmediatas, marejadas ciclónicas y el aumento de los niveles de agua. También necesitamos comenzar a construir hogares con mayor eficiencia energética y actualizar nuestra infraestructura para acomodar la energía limpia. Si creen que todo esto es costoso, tienen razón, pero también valdrá la pena a lo grande. Las estimaciones sugieren que invertir 1.8 billones en la prevención de desastres climáticos producirán 7 billones en beneficios en un periodo de solo 10 años. Eso es dinero inteligente, pero como ya pueden sospechar, se necesita algún apoyo del gobierno a nivel internacional. En lugares como Alemania y Dinamarca, ha habido grandes avances en la energía eólica y solar en los últimos años, gracias al financiamiento del gobierno junto con las políticas e incentivos que han ayudado a generar un mercado competitivo para las energías alternativas. Los precios han caído de tal manera que las primas verdes de estas energías se están acercando a los combustibles fósiles. Algo simple debe suceder para la captura del carbono, los biocombustibles y otras tecnologías para ayudarnos a llegar a cero emisiones para el 2050. También se necesita establecer estándares mínimos mundiales sobre emisiones como más y mejores incentivos para las empresas que cumplan con estos estándares y sanciones fiscales para las empresas que no lo hagan. En cuanto a los ciudadanos individuales, tenemos que actuar. Escríbanle a sus representantes electos y exíjanle que destinen recursos a mejora de la infraestructura y financiar nuevas soluciones. Si tú eres un directivo ejecutivo o un líder empresarial, deben ser ustedes los primeros en adoptar nuevas tecnologías de energía limpia e imponer su propio impuesto al carbón en las divisiones que no cumplan con estos estándares mínimos internos. Por último, no se conformen con la reducción para el 2030. Si establecemos este tipo de metas a medio plazo, es probable que seamos miopes y complacientes. Necesitamos llegar a cero para el 2050 y si nos mantenemos enfocados, exigimos acción y dedicamos nuestros recursos a las tecnologías adecuadas, podemos lograrlo. Este resumen es basado en el libro ¿Cómo evitar un desastre climático? de Bill Gates. Si les gustó este video, no se les olvide regalarnos un like, ya que nos ayudaría mucho con el algoritmo de YouTube. Y si eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte y darle un clic a la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias por ver este video.